Y bien amigos, sean bienvenidos a otro video más de su canal, El Salvador en el campo. Un pequeño ejercicio para ustedes. Queremos ver si con solo contemplar estas imágenes, para no ser redundante, ustedes logran deducir de qué raza es el animal. En este ejercicio voy yo también, porque yo no soy ningún experto. Entonces, son tres ejemplares los que van a aparecer y ustedes dirán, este es Gir, Mediasangre, Girolando, Oreja o como sea que le digan. Por ejemplo, este, sincero, yo no sé qué es, hasta me cuesta disentir si es toro o vaca. Pero será Girolando o será Gir? Yo digo que es Gir. Así es que pónganme ahí en los comentarios y pueden burlarse de mí al decir, pero qué ignorante este tipo. Pues sí, yo lo acepto. Por ejemplo, este otro. Yo digo que es Indubrasil. Recuerden que yo igual estoy al mismo nivel en este sentido de no saber de que el dueño no me haya dicho todavía, porque este video lo hizo Cristian y le bajé el volumen para que no se oyera y solo para hacer este pequeño ejercicio. Yo digo que es Indubrasil por el color. He visto que la mayoría de Indubrasil son así, vermejitos. Así es que digo que eso es. Pero si no es así, pónganme caritas ahí burlándose de mí. Qué tipo es este? Se mete a esto y no sabe. Sí, díganme eso. No hay problema. Me gusta aprender. Me encanta eso. Así es que digan ahí cuál raza es el segundo ejemplar. De antemano agradeciendo las imágenes de la ganadería G.S. de nuestro amigo Giovanni Sorto. Así es que vamos con otro ejemplar más. Vamos a ver. Que aparezca en este momento y ya. Ahí vamos a ver este otro. Yo digo que es un media sangre. Ahora, ¿cuáles son las dos razas aquí? Pues miren que está eso. Sigo. Voy a decir lo más técnico. Es un F1. Pero si ustedes dicen, no papá, te equivocaste. Pues díganlo ahí. Necesito escucharlo de ustedes, mis amigos que me hacen aprender. ¿Y ustedes lo dedujeron? Un poquito así como para entretenerse antes de ponerles el video estelar. Para que puedan ver aquí. ¿Verdad? Comenten ahí lo que quieran. Y sigan comentando qué cosas les gustaría que mostráramos. Porque les prometo que haremos el esfuerzo por hacerlo. Comenten y chao chao. Hasta la próxima. ¡Gracias!